Bueno, por acá. Yo soy Chavarro, soy televisor independiente. Bueno, Gistino, pues, parece obvia la pregunta y no la hemos hecho. ¿Cuándo regresa a un medio impreso el Santos? Y la otra pregunta, aprovecho de una vez la formulo, si Alejandro o Augusto Mendoza alguna vez al momento de estar haciendo este trabajo, pensaron en el público, ¿en qué categoría iban a calificar la película? Porque ninguna película de animación es B15. Entonces, llegaron a dudar que hubiera un jurado que la pusiera a hacer. Bueno, esa es la pregunta. Bueno, sobre la clasificación, la película siempre fue pensada para adolescentes, para chavos y adultos. Desde el principio. O sea, es una tira que nosotros leíamos de chavos, ¿no? Y entonces la película tendría que ser también para chavos. Nunca tuvimos como miedo de que nos pusieran C, porque la película siempre fue como pensaba para adolescentes. Y si hubiera sido C, pues hubiera habido como una discusión. No hay razón de por qué ponerle C. Creo que el target es muy claro, si es para adolescentes y adultos. Y la primera pregunta. Qué bueno que salió esa pregunta, porque yo sí necesito chamba. La verdad, para mí es de las intenciones ocultas y no tanto de la película, que salga una buena chamba. Yo, la verdad, soy monero al estilo tradicional. Es decir, en la lucha por la supervivencia dicen que una película puede ser buen business. Yo todavía no veo claro. Entonces, espero que salga una buena chamba. Se me hace muy raro que no haya aparecido un medio valiente y con dinero.